hola a continuación las principales noticias de israel y el mundo judío solo en enlace judío hoy es 17 de octubre israel eliminó a yagia sin war el líder de jamás como parte de una operación rutinaria contra terroristas sin que las tropas supieran en su momento que habían acabado con él durante la mañana de ayer tropas divisaron movimientos de individuos sospechosos en edificios en ráfag en el sur de gaza sobre los que se enfocaron operativamente por varias horas en un enfrentamiento sin war herido por fuego de las fdi terminó por ocultarse en un piso superior de una casa como parte de los escaneos de las fdi tras los disparos un dron fue enviado al lugar y pudo captar a sin war cubierto del rostro y aparentemente en las últimas por las lesiones sentado en un sillón y arrojando aún una madera a la aeronave las fdi abrieron fuego de nuevo fuego en su contra para matarlo como a cualquier otro terrorista los soldados ingresaron hasta hoy al lugar y hallaron el cuerpo que inmediatamente levantó sospechas entre las tropas por su rostro por lo que fue llevado a israel para ser analizado confirmándose tras los procedimientos forenses que se trataba de él tras la eliminación de sin war benjamín netanyahu reiteró su compromiso por hacer todo lo posible para liberar a los rehenes como parte de los objetivos de la guerra e hizo un llamado a los terroristas de jamás en gaza asegurándoles que podrán salir vivos de esta guerra si se rinden deponen sus armas y entregan a los secuestrados contrario a lo que se temía sin war fue eliminado sin que ningún rehen israelí estuviera cerca adn suyo fue identificado en la red de túneles donde fueron hallados los seis rehenes israelíes ejecutados en agosto por lo que se presume que sin war aparentemente los mantuvo cerca hasta que fueron asesinados las familias de los rehenes celebraron la eliminación de sin war y urgieron al gobierno israelí a aprovechar de inmediato el momento para un acuerdo que pueda liberar a los secuestrados joeva iden celebró la eliminación de sin war al que calificó como un obstáculo para acabar con la guerra y aseguró que este es un buen día tanto para israel como para estados unidos y el mundo entero el presidente estadounidense tuvo una llamada telefónica con netanyahu con ambos acordando que la eliminación ha generado una oportunidad para liberar a los rehenes las fdi anunciaron que cinco soldados murieron en combate en el sur de líbano durante la ofensiva contra hezbollah fueron identificados como ofec bajar el atzi man tov el yasi beitan bider jacobi lel y yeuda dror ya alom y estas fueron las noticias de hoy solo por enlace judío